Música Me levanto a las seis y media de la mañana Desayuno, pues hago cosas en mi casa y luego vengo a hacer ejercicio acá Tengo un horario de 10 a 12 y prácticamente mi rutina es empezar con un calentamiento Hay un buen ambiente entre todos los que venimos acá El ambiente de las personas que administran el lugar Las personas están muy bien capacitadas Primero uno puede venir a ejercitarse Aparte de que es gratis, pues también puede ayudar a que disminuya la violencia Bueno, realmente pienso que lo primero es contrarrestar la violencia Ya que los jóvenes empiezan a buscar interesarse más en hacer un ejercicio Una actividad física cada día En vez de ir y perder su tiempo libre en meterse en pandillas, en delincuencia Realmente las instalaciones están muy bien Se mantiene siempre muy higiénico La atención que te dan incluso es muy personalizada Siempre hay una persona a cargo de uno Para ayudarlo a tener un mejor desenvolvimiento en los ejercicios La mayoría de personas que vienen por primera vez Necesitan todo el apoyo que les podamos dar Para que ellos puedan adaptarse Nosotros tratamos de hacerlos sentir bien Y tratamos de guiarlos para que ellos sientan la motivación De un ejercicio que pueden entrenar confiablemente Se les pregunta cómo están de actividad física Si tienen alguna lesión Entonces en base a eso les damos el entrenamiento ¿Verdad? Pero sí es una rutina básica al principio Para que ellos vayan aprendiendo a hacer los ejercicios Calentamiento y que no haya lesión en algún músculo Muchas personas quisieran y no pueden No tienen los recursos para poder ir a un gimnasio ¿Verdad? Entonces es un lugar muy bonito La verdad que para ser gratuito Es un lugar muy bien cuidado, muy bien tratado Como misqueño yo puedo decirle Que en las últimas dos, tres administraciones No se habían preocupado con lo que el pueblo necesita Lo social y sobre todo que sea gratuito En esta administración definitivamente se están preocupando Por los que hemos sido olvidados Y por aquellos que no tenemos para pagar un gimnasio